Aquí estamos, los clubes de motos, clubes de carros, particulares, personas que les duele la ciudad, que les duele que la plata que se recauda de sobre tasa a la gasolina no se invierta en tapar los huecos de las vías, vías que supuestamente deben hacerse con plata de la contribución de valorización y además con la plata que pagamos de impuesto municipal, impuesto departamental, en fin, todos los impuestos que estamos pagando y 1.800 pesos que pagamos cada vez que vamos a tanquear un galón de gasolina, 350 mil carros y 325 mil motos, suma más de 1.300 millones de pesos en un año, 1.300 millones de pesos en cuatro años y que en cuatro años un alcalde solo invierte la suma de 35 mil millones de pesos y el resto de la plata, ¿qué se está haciendo? Señores de los medios de comunicación, esta es la gente comprometida con la ciudad, gente que evita que otros motociclistas, otros conductores de vehículos nos matemos o nos accidentemos o los carros y las motos vayan para los patios de tránsito cuando ocurre un accidente y como lo manda la ley que deben ser inmovilizados cuando hay lesionados. Estas son las personas que les duele la ciudad, así como ustedes señores periodistas que nos ayudan en la publicación de todas estas campañas.